Bueno, mis amigos, seguimos con la profesora Sonia, quien nos está explicando el portapincel. Me encantan, me encantan todos estos detalles porque nos ayuda a organizar toda nuestra vida. Sonia llega, me hace el portapincel, hace los bolsitos, coloca todos los detallitos. Ella, yo digo que como buena manualista está llena de detalles y eso es muy bonito. Sonia, ¿por qué? Porque somos coquetas hasta para hacer nuestras manualidades, ¿no? Y también tenemos una, nosotras dos cuando nos ponemos a hablar siempre tú crees una cosa y me la transmites. Entonces yo creo, ay sí, vamos a hacer el delantal, vamos a hacer para como las dos. Estamos siempre creando y entonces en tu área que es la pintura se te ocurren cosas para tu área y en la de la costura. Así que bueno, yo pienso que le va a servir mucho, mucho a la gente el programa. Exactamente, y tú me decías porque estábamos hablando y yo le digo, ay Sonia, porque yo coloco los pinceles y hablábamos de telas. Entonces me dice, pero mimi también, hay que pensar que los caballeros pintan y necesitan también su portapincel. Porque Sonia, lo agarramos, lo doblamos como tú dijiste, lo metemos en el bolsito o cuando nos vamos a las clases nos lo llevamos así y listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí lo que hice fue lo siguiente, ayer cuando estaba haciendo el paso a paso, dije, marcar sobre el plástico me costó un poquito. Sí lo hice, lo hice con un bolígrafo porque la tiza no la agarra el plástico. Ok. Entonces se me ocurrió mientras estaba trabajando que era muy bueno hacer las divisiones sobre la tela y luego colocarle el plástico. Ah, ok. Entonces es lo que estoy haciendo. ¿Marcaste con tiza? Sí, marqué con tiza. Ok. Ah, en este caso a nueve porque nosotros sabemos que ponemos esta medida, pero cada una pone la medida de lo que quiera guardar. Inclusive fíjate que yo aquí, por el ancho que tiene el retacito de tela que tenía, me están saliendo cuatro de nueve y un último de siete centímetros. Ah, que me puede servir hasta para colocar los lentes, ¿verdad? Exacto. Porque mira, ahí está, perfecto. Exacto, entonces lo dejé, no hay ningún problema, yo después le busco la utilidad a eso. Entonces una vez que los tengo acá, los marcamos, ahora para el programa lo voy a marcar fuerte, total la tiza, después se va. Muy bien, perfecto. Cuando le pasan la máquina se va. Muy bien, miren, y yo quiero comentarles a todos nuestros seguidores que Sonia en el canal de YouTube de verdad que está colocando unos videos cortos que se los recomiendo porque son corticos, son como cápsulas. Sí, como nueve minutos, mimi. Imagínate, nueve minutos, pero nueve minutos donde se habla así rapidito y se les explica algo bien lindo y ustedes, lógicamente, a través de las guías van a poder hacer esos proyectos. El canal de YouTube de la profesora es... Sonia Franco. Sonia Páez de Franco. Sonia Páez de Franco. Mis dos hijas siempre, mamá, te llegó este mensaje, mami, te llegó esto y te van avisando todo. Ah, perfecto. Sí, está bien, o sea, ya quedó totalmente plastificada y se transparenta ahí la tiza, no hay ningún problema y está todo listo. Entonces ahora viene una parte súper importante. A ver. Quien tenga experiencia puede meterse en la máquina y coserle un zigzag todo alrededor. ¿Sigzag? Sí, un zigzag para agarrar todas las piezas, ¿verdad? El plástico, la guata, la tela y todo eso. Ajá. El que no tenga tanta experiencia lo puede bastear un poquito. La que tenga aceite, que creo que casi todas tienen aceite Singer, la que es de la máquina de coser, la va a echar en un algodoncito y se la va a pasar por acá, ¿verdad? A la aceitita esa especial, cualquier aceitita que sea de máquinas, de herramientas y de eso. Ajá. O aceitito para los bebés, le va a pasar un poquito con un algodón para que la máquina ruede de lo mejor, ¿verdad? Ah, ok. Si no, no importa, igualito rueda, lo que pasa es que hay que hacerlo como más cuidado, yo se los voy a demostrar con tu máquina luego para que ellas vean que tienen que tener cuidado. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces aquí lo que vamos es agarrar todas las telitas, me voy a poner un poquito más para acá. Yo veo que el plástico lo cortaste un poquito más ancho, es mejor, ¿no, Sonia? Sí, sí, porque a veces como no lo veo bien, entonces el plástico tiende a rodarse. Bueno, es que Sonia no lo ve bien, pero eso es por cuestiones de que de repente, no sé. Porque no veo bien nada. Será, será, será. Ay, Sonia, Dios mío, yo digo que nuestros trabajos manuales nos la van cobrando al pasar los años. Yo me acuerdo que en una época yo estuve haciendo la tarjetería Quilling, que eran con cintas de papelito muy pequeñas. Sonia, a mí se me acabaron, bueno, los ojitos. Eso no era por el paso de los años, porque como ustedes saben, yo tengo T5. Pero resulta que Sonia la costura, ayer estaba hablando con ella y decía, bueno, estoy mimi grave, ya no veo. No veo nada. No veo nada. No, sí, debe ser la costura y que a veces a uno nos rinde un poco más trabajar en la noche. Exactamente. Por decirte de 7 a 10, después que uno hizo la comida y entonces es estar en la parte de la noche con la costura y eso también afecta un poquito con el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bueno. Porque los años no pasan en vano. No. Ok, bueno, aquí estamos entonces basteando todo para que lo vean. Así como me cuesta a mí, les va a costar a ustedes porque el plástico no es tan fácil colocar una aguja en un plástico como la tela, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, cuando más, eso sí es otra cosa importante, mimi, cuando más delgado sea el plástico, mejor. Ok. O sea, es que hay uno que es grueso, grueso y uno pensaría, ¡ay, lo compré grueso! No. Para que no sufran las manos, las agujas y todo eso. Mejor del suavecito. El delgado para este tipo de manualidad. El plástico ya es mantelería, es otra historia. Más o menos, Sonia, con un metro de plástico, ¿cómo cuántas piezas de esta para el pincel, portapinceles me saldrán? Son tres, te van a salir media docena. ¿Sí? ¿Seis? Sí, porque tiene unos cincuenta de ancho. Ok. Entonces tienes que estudiar bien de cómo vas a poner los patrones y pienso, estoy casi segura que cinco o seis te salen completo. Ok, perfecto. Y si de todas maneras les queda un pedacito pequeño, no lo desechen que les puede servir para otra cosita. Exacto, otra cosa pequeña. Muy bien. Bueno, aquí está aquí. Perfecto. Y voy a buscar otra aguja para continuar este pedacito que me falta acá. Muy bien. Esto les van a encargar bastante. Eso les va a ir muy bien porque las personas que ven el programa que no son manualistas, de repente le van a encontrar un uso interesante. Ok. Y seguro que se lo van a hacer. Mira, Sonia, estoy viendo las guías que también me encantan. ¿Por qué? Porque estamos hablando del portapincel. Pero resulta que nosotros también igualito necesitamos nuestro bolso, donde va a ir el portapincel, donde vamos a colocar todas las herramientas. Entonces aquí tenemos una guía que se llama bolso organizador. La guía de bolso organizador, bueno, trae los patrones, las fotos del paso a paso, como ustedes lo van a elaborar. Esta guía, mis amigos, que por cierto yo las tengo en Colombia, allí en la tienda de Bogotá, esa guía viene muy bien explicada y lo mejor, cada paso viene incluido con su fotografía bien tomada, no son fotografías borrosas. Y para que ustedes vayan armando su bolso organizador, también hay un bolso que es más pequeño, que Sonia dice, bueno, en el caso de la pintura les puede servir. Sí, para poner el vasito con agua, con los pinceles y todo eso. Mira, aquí están los patrones. Ok, perfecto. Entonces recuerden que Sonia tiene más de 60 modelos de guías que ustedes se las pueden pedir a través de su Facebook. Ella contesta, bueno, ella no, Lucy, contesta inmediatamente todas las preguntas que ustedes tengan. Se envían a México, a Perú, a Colombia, a donde ustedes quieran. Y Sonia va a estarlas llevando también para la Convención Colombiana de Pintura, Dios mediante, en el mes de abril en Bogotá. Así que atención, mis amigos de Colombia, para allá, bueno, vamos a estar varios manualistas llevándoles también todo lo que es el mundo de la manualidad venezolana, llevándolas para Colombia. Ok, Sonia, ese paso. Bueno, listo, ya forré todo, quedó todo, mira, perfecto. Te fijas que todo quedó estiradito, no hay ningún problema. Y viene el bolsillo. El bolsillo lo vamos a poner aquí arriba. Ok. Así, de esta manera, le vamos a poner las alfileres, aquí para agarrarlo, y este después lo vamos a comenzar a coser a máquina. Ok, perfecto. ¿Ven? Ahí. Y no hay problema si me agarra bien. Bueno, no es tan grueso, ¿verdad? Sí, 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 con la aguja, el tip de la aguja, la número 16, la número 18. Ok, perfecto. Con esa aguja ya queda perfecto el plástico, un poquitito de aceite que se le ponga. Ajá. Y ya quedó perfecto. Muy bien. Bueno, listo, ahí está. Una vez que lo tenemos preparado así, vamos a pasarle por acá arriba con la máquina la costura para que quede la división hecha para que lo vean. Muy bien, perfecto, Sonia. Bueno, nosotros nos vamos a ir un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos.